Hola a todos, bienvenidos un día más a este canal, yo soy Patry y hoy os traigo un nuevo vídeo que es maquillaje en 5 minutos, es un reto que hay por aquí en Youtube y la verdad que me ha parecido una buena idea, tenía muchas ganas de hacerlo pero estaba esperando a que me llegara el micro nuevo porque en los últimos vídeos he visto que el sonido estaba un poco raro, entonces bueno, he comprado este micro nuevo y a ver que tal funciona, ya me contaréis que os parece la cajita de un micro nuevo. Si eres nuevo y es la primera vez que pasa por este canal te animo a que te suscribas para no perderte ningún vídeo que suba, bueno pues vamos a ello, vamos con el reto, voy a poner en primer lugar el teléfono, una alarma en el teléfono que me avise en 5 minutos, vale, le voy dando y corre que te corre, porque comienza a los 5 minutos voy a utilizar esta cc cream, que por cierto si queréis una review de ella, dejadmelo dicho en comentarios y y la puedo hacer si es que os interesa, porque la verdad que es una cc cream ya que se habla poco, tiene poca publicidad pero no sé, a mi me parece muy buena Bueno, si os interesa me lo dejáis dicho en los comentarios y yo encantaba, hago un vídeo, me la voy a aplicar con los dedos porque tardo menos y aquí tenemos mucha prisa porque nos tiene que dar tiempo a maquillarnos todo lo que podamos todas formas que no lo he dicho antes, he dejado unos productos aquí preparados a la mano, un poco lo que yo creo que me va a dar tiempo de usar después ya veremos si es verdad o no y nada, voy a pulir un poco con la Beauty Blender, así un poquito por encima, por las zonas que yo vea que está un poco más paso al corrector, voy a utilizar este de Lea Girl Bueno, me cae el tapón, no pasa nada, ahora lo cogemos con el dedo mismo y lo voy a utilizar también a modo de prebase de sombras porque no tengo tiempo de esperar a ponerme una prebase, que se esté y demás bueno, eso contando con que me dé tiempo a poner mis sombras que no lo sé, la verdad pero por si acaso ponemos el corrector y de ese modo, aunque sea, unificamos el tono del párpado vamos a ello voy a pulir un poquito con la Beauty Blender para quitar el exceso y ahora voy a utilizar polvos para sellar todo el maquillaje polvos vamos a ver madre mía, dos minutos y medio a ver bueno voy a poner un poquito de colorete rosa que no lo puedo enseñar porque si lo enseño pues no me da tiempo y vamos a ello a ver voy voy a utilizar este bronzer de Kiko porque no me da tiempo hacerme el contorno obviamente pero por lo menos aprovecho de un poquito de colorcito al rostro y un poquito de definición madre mía como hay que correr aquí, por Dios bueno, un poquito de iluminador en la parte alta de los pómulos un poquito pero vamos que tampoco me voy a parar mucho un poquito por aquí un poquito por allá glow glow a ver voy a a los ojos me voy a poner una rayita y hace una rayita marrón con lápiz por si quiero difuminarla un poquito un poquito por dentro madre mía que me queda un minuto yo con esta presión no puedo eh vamos a ver voy a difuminar esto un poquito vamos a ver voy a difuminar esto un poquito así más o menos un poquito de rimel un poquito de color en los labios un poquito de color en los labios Se acabó, madre mía, madre mía, bueno, me he salido y todo con la prisa, bueno, pues bueno, no sé, no sé qué os parecerá, madre mía, esto ya es un poquito de trampa, voy a arreglar un poquito esto porque no había dado ni para allá. Bueno, no sé qué os parecerá, la verdad, que había preparado mis sombras, mi lápiz de cejas, pero vamos, imposible, por más que he corrido, no me ha dado tiempo de más. Bueno chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo, al menos que os haya divertido un rato, que os haya entretenido, que os haya un poco más o menos el día. Espero vuestros comentarios, si te ha gustado o te ha divertido, regálame un me gusta porque me ayudas mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao!